Bueno, yo voy a hablar un poco de pubertad precoz, pero como siempre acá entre todos los pediatras, la única ginecóloga. Así que les cuento que lo que más me costó a mí cuando me fui al hospital de niño es ese capítulo de crecimiento y desarrollo. Nosotros no pesamos ni medimos a nadie, a la única que pesamos a la embarazada para retarla si está gorda, nada más. Entonces fue todo un cambio este tema de ir chequeando si el crecimiento era gorda y por supuesto en la adolescencia ya ha pasado su etapa peor, entonces por ahí llegan. Una de las cosas que me encantaría es, hemos tenido muchas derivaciones con Javier y por eso es el motivo de la consulta, de telarca y de posibles pubertades precoces, entonces por ahí este tema de que el pediatra nos mande el registro de las últimas tallas, a nosotros nos sirve mucho. Porque si no yo estoy, ¿creció o no creció? ¿le cambiaste el pantalón o no? Estimando desde cuándo hizo el acelere de la velocidad de crecimiento. Bueno, entonces vamos a hablar primero de cuál es la definición. Vamos a hablar de que la pubertad precoce es siempre y cuando se presente en una niña cuando tiene menos de 8 años, alguno de los caracteres sexuales secundarios, y en un varón menos de 9 años. Pero tiene que ir no solamente eso, sino acompañado de una aceleración del crecimiento, de la velocidad de crecimiento. Que eso daría una talla final menor a la talla objetivo genética que tenía previsto este paciente. Por eso es la importancia. Y hay siempre, como decía Javier, diferentes criterios según la población y la época. Porque hablábamos de poblaciones afroamericanas y acá en la Argentina por ejemplo, tenemos un trabajo hecho en el final del 70, donde nos dice que la menarca es a los 12 años y coma 5, y en el 2005 la Sociedad de Ginecología hizo otra encuesta y bajó a 12.3. Pero de ahí hay que restarle los dos años, dos años y medio que creemos que empieza la telarca. Entonces, sabemos que la telarca aproximadamente a la población nuestra en este momento debería darse alrededor de los 10 años, un margen dos años antes, pero nunca antes de los 8 años. Así que si ustedes ven, una telarca antes de los 8 años es una posible pubertad precoz a estudiar. No todas van a terminar en una pubertad precoz, como decía Javier. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Por qué estamos preocupados por esto? Por el impacto negativo en lo emocional de niños y de esos padres que están viviendo una situación para la cual no están preparados. Porque están siendo diferentes de sus padres y no quieren ir a la escuela, sí. Riego en el comportamiento, si empezamos con una menarca a los 8 años y medio, tiene mayor riesgo de inicio de relaciones sexuales antes, mayor riesgo de abuso sexual infantil, mayor riesgo de embarazo precoz, drogadicción y depresión, pero por todo su trastorno negativo emocional. La talla final más baja de la que esperábamos genéticamente, si tenemos una pubertad precoz. Y como va a estar más tiempo expuesto a esteroides durante toda su vida, va a tener más riesgo de todos esos cánceres hormonodependientes o dependientes, las mujeres sobre todo. Yo me voy a dedicar mucho a las mujeres por una cuestión de que veo mujeres. No sé mucho de varones, acá él me va a ayudar para los varones, y porque la pubertad precoz es más frecuente en mujeres que varones. Como el retardo al revés. Entonces, la incidencia es uno en 5.000, uno en 10.000, pero la relación mujer a varón es 9 a 1. Yo siempre le digo a los residentes que están conmigo es, llegó una probable pubertad precoz, esta chica tiene telarca, quiere decir que tiene estrógenos dando vuelta. ¿Dónde están produciendo esos estrógenos? Primer piso o subsuelo. ¿Existe una activación central o hay algo en el ovario que me está fabricando esteroides que me estimula esta telarca? Primer pensamiento. Entonces, ahí vamos a ver que la pubertad precoz es dependiente de la activación del eje, va a tener la cronología de la pubertad, y puede ser idiopática, que es lo más frecuente, en nuestro caso el 90%, no sabemos por qué, y un 10% puede ser neurogénica. En cambio, la pubertad precoz periférica es independiente del eje, tenemos esteroides en algún lado fabricándose, veremos cuáles son las causas más frecuentes, y son las que con el tiempo podrían llevar a una activación central, también la persistencia de una pubertad periférica puede llevar a la pubertad precoz central. No les quiero hacer muchos líos, él gracias a Dios ya explicó todo esto, de todos los neurotransmisores que hay, pero es muy lindo al que le gusta, a él y a mí, no sé si a todos le gusta, ¿no? Entonces, pubertad precoz central, tres causas frecuentes, la más frecuente es la idiopática 90%, esporádica. ¿Podrán influir los disruptores hormonales en eso actualmente? Una pregunta. La familiar, que es lo que decía preguntar esto, ¿hay familia a qué edad te vino a vos mamá, a qué edad tus hermanas? Hay una cuestión esporádica familiar que tiene que ver con el receptor de la quispeptina y de una mutación de ese gen orgánica, porque dijimos que el 10% era neurogénica, entonces hay que buscar una causa del sistema nervioso central, tumores, hematomas es el más frecuente, gliomas, trocetomas, epineomas, cráneo, faringiomas, pinealomas, todo eso actúan a través de los tumores, de los factores de crecimiento tumoral, de las glías, eso es muy lindo, el por qué activan el eje. Malformaciones, también es frecuente, si una niña tiene una hidrocefalia, microcefalia, quistes o mielomeningo, que tenga una pubertad precoz, también tenemos que estar atentos, no encontrarnos pensándolo a los ocho, porque a lo mejor a los seis ya hubo algún cambio o hubo una telarca. Infecciones, meningitis, encefalitis y traumatismo vascular y los posradiación, o sea, por ejemplo, pensar en nuestros niños futuros de los oncológicos. Y la asociada a la pubertad periférica, que era aquello que yo les decía, la precoz periférica persistente, termina activando una central. Cuando nosotros tenemos una pubertad precoz, tenemos que tener una aparición y progresión de los signos puberales similares a la pubertad normal, pero generalmente es más rápido. Tenemos que tener estrógenos elevados, gonadotrofina salta, hay un aceleramiento de la velocidad del crecimiento y de la edad ósea, y hay cambios en los genitales internos, y eso lo vamos a ver cómo evaluamos y cuáles son los parámetros. Entonces esto es lo que les decía que les gusta, a ustedes les encanta, pero a veces me tiene que ayudar el doctor a llevarlo, venía crecimiento bien, y después hace, se nos fue al percentil arriba, pero después va a quedar. Entonces vamos a decir, tenemos una nena que es la más alta del curso, en quinto grado, pero vas a terminar siendo la más petisa a los 12 años. Cuando yo les digo que no sé cómo vienen creciendo, le pregunto a la mamá, ¿y de la escuela? ¿y este año cuando empezó la escuela está alta? No, es la más alta. Y los pantalones, cosa de madre, le tuviste que hacer 5 centímetros, 3 centímetros, ¿cuánto le tuviste que alargar? Le dan los zapatos, o sea, ese es los parámetros que tengo hasta que, bueno, por ahí el pediatra después les pido que me manden las tallas. Después no sé qué voy a hacer, después le voy a llamar a Javier. No, bueno, sirve. Pubertad precoz periférica, la etiología y la clínica. Acá yo lo puse en la frecuencia que yo lo veo, pero vamos a ver una pregunta que no te dice Javier mientras la preparaba. Primero, quistes o tumores de ovario, que lo más frecuente son los quintes funcionantes liberadores de estrógeno en los ovarios. Tumores de ovario, yo hasta ahora en el hospital de niño no vi ninguno productor de estrógeno que me dé una pubertad precoz todavía, y tengo ya 23 años en el hospital, o sea que lo deberíamos haber visto. Disruptores hormonales vimos un montón. Síndrome de McIntyre-Albert, ya es divino, ahí lo tienen, la tríada que tenemos las manchas de color café, creo que vos viste alguna, yo no vi ninguna, o se me pasó, también puede ser. Y atrogenia, hipotiroidismo primario, que sí hemos tenido, tumores suprarrenales y resistencia al cortisol primaria, que esta podría ser que las vea y las diagnostique ellos, ya es mucho para mi saber. Entonces, la pubertad precoz periférica, hay una telarca precoz, pero que no respeta la cronología habitual, puede ser que haya una menarca precoz, como en el caso del síndrome de McIntyre-Albert, que sea el primero, y que ustedes ya, los que charlamos la vez pasada, habrá que hacer el diagnóstico si es una menarca o es una ginecorragia de otra causa. Porque si no tiene signos puberales, estoy en una pubertad como primer punto, esto, o viene una ginecorragia porque tiene una infección genital, o una situación de abuso, así es más rápido. Generalmente son líneas que se presentan con una hiperpigmentación de areolas y mucosas y leucorragias. Hay tanta cantidad de estrógenos circulantes que hace esta pigmentación de areolas o de labios mayores y menores, introitos y mucha leucorragia. Entonces, a veces es rápida la consulta. Los estrógenos están muy aumentados, las gonadotrofinas están disminuidas en esta primera etapa porque es periférica. La edad ósea es acorde y la velocidad de crecimiento es normal. Esto fue una aparición brusca. Caso, por ejemplo, de una niña de 5 años que consulta por una telarca un estadio 2 o 3 de mama, que la vimos con Javier, y tenía un quiste de 5 centímetros en un ovario. Entonces ahí implementamos, no tenía otro cambio. Y yo hablé de los disruptores hormonales. Esto es para una clase y es hermoso, no vamos a hablar de todo, pero quiero que sepan que existen sustancias químicas, sintéticas, comúnmente en los muebles, en las pinturas, en las resinas de los enlatados, en los plásticos, los plásticos que se exponen al microondas, los plásticos que conservan las comidas, los que tomen el agua, el agua que en un plástico sí, todos tenemos todos. Y en general estamos dispuestos a muchos de esos disruptores hormonales, más de uno por día. Entonces a veces es difícil, y esta es la parte de la consulta que por ahí nos lleva más tiempo con Javier, es el qué juguetes tiene, qué come, el hielo donde lo hacen, el agüita donde la lleva a la escuela. O sea, es más, estamos practicando una única encuesta como para que nos sea fácil a todos, porque por ahí nos olvidamos, él detecta una cosa, yo otra. Entonces se dice que hay 75.500 de la industria química, 900 pesticidas, pesticidas, porque no es solamente el padre que trabaja en una curtiembre, no es ese el fácil de reconocer. Los del aire, cosméticos, cremas, pinturas, la mayoría de nuestra paciente pinturas de uñas. Las niñas se pintan full, ay no, pero usa las de nenas, ahora que me dijo que no usa las de nenas, no sirven las de nenas peor todavía. La puedo pintar con témpera, y bueno, pintarla con témpera porque se la va enseguida. Y a todas nos ha gustado pintarnos. La leche de soja también, que eso también, el famoso juguito, eso sería desde los fitoestrógenos, serían estrógenos naturales, pero también pueden actuar. Lo que no, Javier, ahora ya es el tema de los pollos y demás, porque ¿quién le mete estrógenos a los pollos? Están muy caros los estrógenos. Claro, es caro el estrógeno para engordar un pollo. Así que que sigan comiendo pollo. Bueno, entonces, estos disruptores no actuaron en un solo momento, ya actuaron desde la concepción del embarazo. La vez pasada en una charla de este show, había una mujer embarazada y había todos los disruptores durante un día que ella estaba expuesta. El lápiz de labio, la pintura, el protector solar, la crema para las estrías, el agüita que se llevaba para tomar todo el día, porque le dijeron que había que hidratar. Entonces, la verdad es que no sé cómo van a ser los chicos, cómo van a quedar. O sea, que van actuando en la infancia y la pubertad, en la reproducción, en la vida y también en la producción de los cánceres futuros. O sea, que hay cosas que todavía se desconocen su repercusión. Ya les digo, la exposición a estos disruptores es de todos. Ayer me dijo la señora que limpiaba en el consultorio, me dijo, doctora, está calentando la tarta, dice, en el plástico. ¿Qué vamos a hacer ante una telarca precoja o un signo de carácter sexual secundario que aparece antes de los ocho años? Primero una buena anamnesis, como siempre. Ah, perdón, sí. ¿No se escucha? Una anamnesis, como siempre. ¿Cuál es el motivo de consulta? ¿Cuándo comenzó el tiempo de evolución? ¿El orden de la aparición de estos caracteres sexuales secundarios? ¿Y cómo es su progresión? Si yo les pregunto a las mujeres presentes, ¿cuándo apareció el botón mamario bilateral en ustedes? No tienen ni idea. A menos que les haya dolido tanto, que haya sido un motivo de consulta. Así que a veces esto es difícil. A menos que sea pronta la consulta. Entonces el tiempo, el tiempo y el orden es fundamental. Que lo podamos ver en este momento. ¿Cuáles son los antecedentes personales? El peso al nacer. ¿Qué exposición? Que es lo que les decía yo. Hay que preguntar cosas a cosas. Las ambientales, los trabajos de los padres, los juguetes, la comida, la pintura. Vamos ordenándonos como nos sea posible y vamos indagando. Antecedentes familiares, la talla materna y paterna para ver cuál es la talla objetivo genética final de ese niño y a qué edad menstruó la madre y las otras hermanas de la familia de esa madre. Ahí es muy gracioso. Yo lo cargo siempre cuando hablamos. Las mujeres mienten. Ellas siempre son altas y los maridos mucho más altos que ellos. Yo las hago medir a ellas. Las mido yo. Y yo las miro. Yo soy petiza. Bueno, son mucho más altas que yo. Entonces, hay un metro sesenta y cinco. Y mide un metro cincuenta y ocho. Seguí diciéndose. No, qué taco. Seguí a hacer las altas. Ay, me digo haber achicado. Te contestan siempre. Bueno. Entonces, si pueden medirlo, bueno, lo mediremos nosotros. Los padres también. Siempre son altos. La exploración física. Ya no vamos a explicar todos los Tarnes. La antropometría. Peso, talla, índice de masa corporal, velocidad de crecimiento. El Tarnes. Y en la piel, si hay algunos signos de hiperandrogenismo, como el acné, las manchas de color café, o la neurofibroma. ¿Cuáles los exámenes complementarios que vamos a pedir? Lo primero, una radiografía de muñeca para ver y determinar la edad ósea. Como decíamos, en realidad uno siempre ante una telarca precoz pide la radiografía, pero nosotros, nuestra práctica diaria, pedimos todo junto. Por los tiempos que le lleva a la paciente a hacerlo y volver. Si no, perdemos a lo mejor tres meses. Tanto en el hospital como en la parte privada. Entonces, ¿qué le pedimos? Radiografía de edad ósea para ver la edad ósea y compararla con la cronológica. Si hay menos de un desvío estándar, como decía el doctor, puede estar dentro de lo normal o ser una pubertad precoz. Si es más de dos, estamos sabiendo que hay una pubertad acelerada y tenemos que prestarle atención porque es una pubertad ya precoz. En el laboratorio vamos a pedir FCH y LH siempre. Estrógeno o andrógeno si es varón o mujer, o sea, testosterona. Tiroido, TCH, T4 y T3, por el hipotiroidismo primario que hablábamos. La suprarrenal, marcadores, la sulfato de hidro, la 17-hidroxiprogesterona y la androstenediona delta 4, que esto lo pedimos cuando hay, por ejemplo, una puberca precoz, vello. El test a veces lo pedimos si nos quedan dudas, como es el test de GnRH-LH, el de TCH y el de CTH, pero ya eso es resorte del endocrinólogo, no lo pido yo, lo pide Javier. El urocitograma en todos los libros lo van a ver acá en Santa Fe, nunca lo hicimos, porque es más fácil tomar una muestra de estrógeno y nadie, exactamente, que encontrar a alguien que lo quiera hacer, que es como un papanicolao en orina, o sea, es ver la estrogenización de las células de escamada en orina. Y bueno, marcadores tumorales si tenemos una formación. Bueno, entonces, la ecografía ginecológica, hablamos de qué son los marcadores, que son prepuberales o puberales. Vamos a ver que el útero en una nena es tubular, no tiene diferencia entre el cuerpo y el cuello y tiene que medir menos de 34-35 milímetros en total. Entonces decimos que es un útero de 34 milímetros, tubular, en donde la relación cuerpo-cuello es uno a uno, porque cuando empiece la estrogenización y aparece el miometrio, ese útero se pone piriforme y la relación del cuerpo con el cuello es uno el cuerpo y tres el cuerpo, tres el cuerpo y uno el cuello, y tiene más de 35 milímetros y aparece la línea endometrial. Eso es, me está diciendo que ya el estrógeno estuvo actuando en este útero que empieza a ser post-puberal. Y también es medir el volumen de los ovarios, más o menos, mayor a 1,5, me está indicando que ya es post-puberal, y si hay imágenes anexiales que me estén haciendo sospechar de un tumor secretor de estrógenos. Esta es una resonancia que siempre hay que pedir en las pubertades precoces centrales, la resonancia, para descartar la patología, aunque no tenga síntomas, este es el caso de un armatoma de una niña de dos años. Y entonces, para repasar los criterios diagnósticos es, el clínico, telar, que antes de los ocho años, aumento de la velocidad de crecimiento, el de laboratorio, por el aumento de estradiol, la FSH, la LH que tiene que ser por encima de tres, y ya sabemos que es post-puberal esa respuesta, esa LH. Y si es menos de 0,3, tendremos que hacer un test. Entonces, el de LH-RH, la edad ósea, si es más de dos desvíos estándar, la ecografía, la longitud de terina mayor de 34, la relación cuerpo-cuello 3-1, la aparición de la línea endometrial, y el ovario más de 2 centímetros, y la resonancia. Ahí está, ya le sacaste fotos. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver cuáles pueden ser las variantes, y con esto vamos descartando y repasando. Si tenemos una pubarca precoz, que puede ser simplemente por una drenarca precoz, o sea, se activó la glándula suprarrenal antes de tiempo y la niña llega con pubertad precoz, con pubarca precoz hay vello axilar, vello púbico o axilar, o sudoración, antes de los ocho años, en una nena, y antes de los nueve años, en un varón. El olor a pata que tiene, doctora, el olor a transpiración que tiene, puede ser simplemente una activación de la glándula suprarrenal, y no necesariamente desencadenar una pubertad. Pero hay que controlarla. Todos estos pacientes, podemos tener una lista larga de pacientes, pero tenemos que controlarla. A veces no lo podemos resolver en un solo examen físico. Hay que seguirla. No hay otro signo de pubertad, la edad ósea es acorde, la velocidad de crecimiento es normal o suavemente acelerada, porque como decía el doctor, después esto va a haber una conversión periférica, es por una maduración temprana, y hay que hacer un diagnóstico diferenciar con la hiperplasia suprarrenal congénita no clásica, o sea, la que no nos dimos cuenta cuando nació, porque era no clásica. Y tumores. No requiere tratamiento. ¿Estamos? Después tenemos la telarca precoz, que es la que hablamos muchas veces, la que habló el doctor, de decir, bueno, a ver, tiene las mamas al año, al año y medio, desde que nació, hay que avisarle que puede tenerla hasta los 3 años, que la vamos a controlar clínicamente y que no es necesario otra cosa. Sin evidencia de otro signo, y aparece esta telarca precoz, tiene un pico alrededor del año a los 3 años, y el otro pico entre los 5 y 7 años. La etiología es la activación del EGER, la mayor sensibilidad de los receptores, los disruptores hormonales, es ahí cuando empezamos a suspender. Hay una nena que se pintaba las uñas, le sacamos la pintura de uñas, estaba divina, tuvo 2 o 3 años, divina, y vuelve con la telarca. ¿Y qué pasó? Y es que se escapa, se va a la casa de la amiguita y viene con las uñas pintadas. Pero la madre tampoco se la saca enseguida. Como que no creían. El diagnóstico diferencial con el síndrome de McKinney-Albridge es autolimitada la telarca y control, control, pero sin tratamiento. La pubertad adelantada es la que empieza tempranamente, que es una variante de la normalidad, y tiene como etiología la aceleración constitucional del crecimiento y desarrollo, o la obesidad, crecen más rápido, pero que no necesita tratamiento. Es más, no hay evidencia que tratar esa pubertad adelantada traiga más beneficio o mayor talla final, porque estamos empezando en tiempo y forma. Por eso hay que valorar cada uno de los casos, excepto que haya una discordancia emocional muy terrible. Por ejemplo, chicos con algunos problemas y dificultades. Y la rápidamente progresiva, que también hemos visto mucho en este tiempo, que empieza en tiempo y forma, y va a decir, bueno, en seis meses nos vemos, y en seis meses cambió. Paciente que empezó con una telarca a los diez años, yo le dije, en seis meses nos controlamos, porque estábamos bien, diez años y seis meses, a los diez años y nueve meses menstruó. No respetó los tiempos. Entonces, estas son dos cosas que hemos visto últimamente. Bueno, la velocidad de crecimiento, el avance de la edad ósea, la predicción de la talla está con un deterioro de la talla objetivo durante el tratamiento, y esto es lo que encontramos, derivar al endocrinario. Yo te la mando. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? ¿Por qué deberíamos tratar una pubertad precoz? Y bueno, deberíamos tratarla porque tenemos que hacer el tratamiento etiológico, suprimir selectivamente y efectivamente esa pubertad, detener el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios y evitar la menstruación. Y no solamente es la menstruación, porque decir, ¡ay, pobrecita, va a menstruar! Es lo que significa la menstruación y lo que determina que una menstruación a los nueve años tenga una talla final muchísimo más pequeña, más baja que lo normal. Preservar la fertilidad, disminuir el riesgo oncológico futuro, y bueno, y acompañar a la familia en esa decisión. Eso también nosotros con Javier hemos tenido tantos casos estos dos años, que por ahí decimos, ¡pará! ¿Qué quiere la familia? Y que lo entienda bien, porque hay familia que viene y dice, a mí me dijeron que a los siete años yo le tenía que hacer unas inyecciones, pero la niña no quería pincharse la cola, así que no hicimos nada. Entonces menstruó a los ocho años y medio. Y ahora vos le decís, pero está peticita, y sí señora, va a quedar peticita, porque esto por lo otro. Pero yo quiero que le saquen las menstruaciones y que crezca más, no se puede. Podemos sacar las menstruaciones, pero no que crezca más. Pero a mí no me lo explicaron bien. Entonces, tomarse el tiempo de explicar si va a decidir la paciente con la familia, con nosotros, digamos, pero explicarlo bien, porque así tenemos... ¿Cuáles son los tratamientos? El doctor las conoce, ahí tenemos la pubertad precoz con los análogos, la pubertad prediférica con otras medicaciones y algún tratamiento especial como una cirugía si tuviera, por ejemplo, un tumor estrogénico o un tumor en el sistema nervioso central. ¿Qué es lo que nos pasó a nosotros en pandemia? Que no sé si todos lo saben, pero más o menos creo que en el consultorio, todos los que hacen consultorio habrán visto, es que faltaban los controles generales, o sea que los chicos no fueron al médico en esos dos años, no es que no se dieron cuenta los médicos, no fueron a hacer los controles normales, aumentó el número de consultas por la aparición de caracteres sexuales secundarios antes de los ocho años. ¿Y cuáles son las hipótesis? ¿Por qué vemos más situaciones de esta en este tiempo? Y bueno, se están estudiando estas tres hipótesis, que haya cambiado algún factor ambiental desencadenante, otro disruptor hormonal, que haya un incremento del índice de masa corporal, o que las pantallas a las cuales los niños de ocho años fueron expuestos, que no era lo habitual, porque ahora hacían las clases por Zoom, estaban en su casa, estaban aburridos, venían más tele que cuando estaban en la escuela, haya sido un disruptor hormonal para esto. Eso ya lo publicó un grupo de italianos, y obviamente que están en investigación estas causas, todavía no lo sabemos. También en Buenos Aires están investigando este aumento de las pubertades precoces, no tienen todavía cerrado el caso, y nosotros también estamos en eso. En números, en un consultorio particular, a lo mejor yo tenía cinco por año de telarca precoz que había que investigar, seguir, que esto y lo otro. En el 2021, y lo que va del 2022, en ese mismo consultorio hubo 59 telarcas precoces, que había que investigar si eran pubertades precoces o alguna de las otras variantes, había que hacer la investigación. En el hospital, yo no veía tantas porque directamente la derivaban a endocrinología, pero en este momento en el hospital veí 20, cuando veía 3 o 4. Todo ese grupo de pacientes, más la que tiene el doctor en el consultorio privado, y que compartimos mucha, porque cuando ya se determina que es una pubertad precoz, la sigue él, no sé que a veces no nos es fácil ver de quién es la paciente, ha hecho que nos preocupemos por esto. Entonces, les cuento dos casos. ¿Tenemos tiempo? No, no sé si... ¿20? ¿Cuántos tenemos? Si no, dejamos aquí, vamos a la consulta. ¿10? ¡Ah! No, no, no. Esto es así. ¿Lo entendieron? ¿Lo entendieron? Julieta, 8 años, aparición de botón mamario bilateral a los 7, incremento de la velocidad de crecimiento, un tan de 3 en el momento de la consulta, y la edad ósea, con 8 años, era de 11. El útero, la post-puberal, 45 milímetros, cuerpo-cuello 3 a 1, ovarios polifoliculares, mayor a 1,8, FSH, LH, y un estradiol de 21. Fíjense que la LH es 2. Este caso es re sencillo, porque está clarísimo. No es la gran mayoría que tienen ahí, o tienen uno, pero le falta la LH, tenemos que andar esperando. Y muchos esperamos 3 meses y volvemos a controlar, a los 6 meses y volvemos a controlar. Bueno, se deriva al endocrinólogo. Y esta es una nena de 5 años, con aparición reciente del botón mamario bilateral, con hiperpigmentación de areolas. Fíjense. Tiene la areola negra prácticamente. Leucorrhea fisiológica con mucosa vulvar estrogenizada, velocidad de crecimiento en el último año normal, edad ósea acorde a la edad, el útero es tubular, prepuberal, pero hay una colección líquida, homogénea, de 5 centímetros en el anexo derecho. Disruptores hormonales, ¿qué encontramos? Crema de lavanda. Y la otra es la crema de ti. El té-ti. Así es. Pintura de uñas y labiales. El papá me dice, mire doctora, yo le digo, se pintan las uñas, se pintan las uñas y los labios. Mire, esta es la foto que me mandaron. O sea, ya había problemas con la madre, que me mandaron para fin de año, la nena en la cena de fin de año, ya pintada con el labio rojo, 5 años. Bueno, así que tuve que mandarle por escrito a la madre, porque si no, que no podía pintarse más. FSH 1,2, LH 0,1, Estradiol 85. Fíjense lo alto que estaba el Estradiol. Entonces, como conclusión, tenemos que decir que la variabilidad observada en la edad de inicio de la pubertad está aún en revisión en las diferentes poblaciones, pero para nuestra población tiene que ser 8 años o más. Es importante evaluar no solo la edad del comienzo, que es el timing, sino también el tempo en la que la pubertad transcurre. Si antes nosotros estamos un poco así como preocupados y expectantes, la veíamos en 6 meses, ahora la vemos en 3 o 4 meses. Vamos a ver si crece, vamos a ver si cambia algo. Variantes de la pubertad pueden tener repercusiones en los aspectos físicos y emocionales, por lo que algunos de los casos de pubertad temprana pueden requerir tratamiento de análogos, no todos. Y bueno, los controles prudenciales en la población infantil para detección y seguimiento y la derivación oportuna. Así que, nada más. Javier, ¿querés agregar algo? Porque esta es tu especialidad. Esta es tu especialidad. ¿Querés agregar algo? Una sola cosa de lo que mencionó ahí, que hay que estar, como pediatra van a ver siempre, son los RCU. Los RCU pueden hacer tanto retraso puberal como pubertad adelantada. Entonces también hay que estar muy atentos a esos chicos, porque podemos encontrar chicos que vienen creciendo bien y de repente, como habíamos comentado, las curvas de crecimiento se acomodan, entran dentro de los percentilos, pero más bajos, pero los RCU lo suelen hacer. Así que, y lo pusiste ahí en pequeño para la deja estacional, son chicos que hay que estar muy atentos. del plomo de Fabio. No, que por ahí con la Gaby la tengo pegada al consultor, así que la torturo mucho. Lo que estamos viendo mucho, por lo menos en mi caso particular, nueve años control, empezó el botón mamario, bien, le decíguete tranquilo, en dos años va a menstruar, seis meses, ocho meses, doctor menstruó, y quedamos como unos boludos, literalmente, porque en este caso, ¿qué parámetros tendríamos como para poder anticiparnos, como hablaba con la Gaby, controlarla cada tres meses, como para ver si hay algo más de eso? Porque antes uno se quedaba tranquilo, le decíamos, en dos años menstruas, y estamos viendo, que puede ser por lo de la pandemia, que se adelante, es una menarca. una menarca rápidamente progresiva. Claro, esas son las pubertades adelantadas, rápidamente progresivas. No, lo que hay que cambiar es el intervalo en que uno lo controla, nada más, en lugar de decir, en seis meses te veo, te veo en tres meses. Y lo que es importante es, también dar signos de alarma a la madre, o los padres, pero habitualmente la mamá, decir, bueno, si vos ves que aumenta la glándula mamaria, traer antes, que no espere el turno que va a ser dentro de tres meses. Entonces, ahora hay un tema que está bueno también, que se dio mucha difusión ahora, en este tema de las pubertades en la pandemia. Hubo mucha publicación en los diarios, hubo mucha comunicación, entonces los padres están como más alerta. Entonces, eso hizo que por ahí consultaran más rápido, tal cual, consultaran más rápido que otras veces, que al principio, digamos, cuando no había tanta información, digamos, ¿no? Sí, Por ahí una cuestión de practicidad nomás, porque es cierto esto, yo iba a preguntar justo lo mismo que preguntó Fabio, pero no soy tan pesada como él, el tiempo de control. La verdad es que tenés la familia que se pone chocha, porque ya se hizo señorita, y la familia que se deprime completamente, porque ya se hizo señorita. El tema es, ¿en qué momento uno, porque por ahí vos le decís, yo hablo con las mamás, les digo, ese yo, ¿cuándo es el momento de pedir algo como para poder, porque después tenés, saca turno con el endocrinólogo, saca turno con la ginecóloga, y le van y sacan turno, y le dan dentro de tres meses más, y así, entonces por ahí uno desde el consultorio puede ir pidiendo algo, la placa de muñeca, por ahí algo que nosotros podamos ir evaluando como para tener, ¿en qué, en el primer control, en el segundo, ¿cuándo sería? ¿Tiene, y la nena que vos ves, yo hablo de la nena, ¿qué ves? ¿Tiene siete años y medio, y tiene una telarca, pedile todo, y la mandás. Esa ya está. Ya, rápidamente por eso. ¿Y ahí? No, bueno, en ese caso, lo que es lo más recomendable es sacar placa. Placa. Es lo que te va a hacer si te tenés que apurar, tal cual, si te tenés que apurar. Entonces, por ahí uno va a ver también, cómo estás percentilando, si ves que acelera el crecimiento, y le vas a sacar la radiografía, y te informan ya adelantada, a endocrinólogo, o a ginecología. Pero yo creo que la placa es lo que te va a decir, si podés esperarla un poquito, o todavía no. Ya, ya, intervenir. ¿Estos son dos test de los que estaban hablando? No, no. A ver, cuando uno tiene que confirmar una puerta, vamos, vamos, cuando uno tiene que confirmar una puerta, es, habitualmente, los métodos que se utilizan, los métodos diagnósticos que utilizamos, los métodos bioquímicos, son muy sensibles. Estamos utilizando electroquimio inmunicencia, o inmunoquimio inmunicencia, que son métodos que son bárbaros. El tema es cuando nos queda la duda, por ejemplo, cuando hay chicas que tienen mucho desarrollo mamario, ovello pubiano, edad ósea, pero la LH, fundamentalmente, no subió a más de 0,3. En ese caso, se hace un test que se llama LHRH. ¿Qué se hace? Se dosa FSH y LH basal, se coloca LHRH, y se saca los 30, 60 y 90 minutos, ¿no? Si el pico de LH, en cualquier de esos tres tiempos, es mayor de 7, confirma la pubertad. O sea que, en algunos casos, necesitamos saber si realmente, más allá de lo que estamos viendo clínicamente, si desde el punto de vista bioquímico, lo está haciendo. Si aumenta, ya te certifica que vos puedas comenzar el tratamiento. Hormona de crecimiento, bueno, es otro capítulo, pero hay otros, hay chicos que utilizan hormona de crecimiento, y aceleran la pubertad, y se hace tratamiento combinado con análogo, que es para frenar la pubertad, para que le dé tiempo para crecer con la hormona de crecimiento. Pero es otra situación distinta. Pero en estas nenas, es cuando tenemos que confirmar, si ese LH que estaba justo en el límite, pica cuando uno la estimula. Gracias.